Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Tuba Buyukustun, una de las famosas actrices de Estambul, puso fin a los rumores amorosos que se han arremolinado en torno a ella últimamente. Buyukustun, que suele figurar en la agenda de la revista y es seguida con gran curiosidad por sus fans, hizo declaraciones sobre su estado sentimental. Tuba Buyukustun se enfrentó a los periodistas en un acto especial y respondió a preguntas sobre su relación. La famosa actriz respondió con sinceridad a las preguntas que le dirigieron, no puedo amar a nadie más que a Engin. El vínculo entre nosotros es muy fuerte y especial. No puedo comparar lo que vivimos juntos con nadie. Esta declaración, que confirmaba que el amor entre Tuba Buyukustun y Enginakurek, seguido de cerca por el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo, aún continúa, alegró a sus fans. Tras conocerse hace unos años, la famosa pareja trabajó junta en el proyecto de serie Black Money Love y se enamoraron mutuamente en su vida privada después de este proyecto. Buyukustun declaró, El mayor secreto de nuestra relación es el respeto y el apoyo mutuo. Engin es una persona muy especial para mí y me alegra compartir cada momento con él. Tengo suerte de estar juntos, afirmó. La famosa actriz afirmó que su relación se basa en unos cimientos sólidos y que ha crecido aún más con el paso del tiempo. Todas las relaciones pueden tener dificultades, pero siempre nos apoyamos mutuamente. Acumulamos hermosos recuerdos juntos, afirmó. Estas declaraciones de Tuba Buyukustun tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas y se compartieron rápidamente en las redes sociales. Los fans siguen apoyando cada vez más el amor y la unidad de la famosa pareja. El amor de Tuba Buyukustun y Enginakurek sigue siendo conocido como una de las relaciones más especiales y de las que más se habla en el mundo de las revistas. La confirmación de su relación una vez más por parte de Buyukustun con estas declaraciones alegra a sus fans y hace aún más especial el tiempo que la pareja pasa junta. Esperamos novedades sobre la relación de Tuba Buyukustun y Enginakurek en los próximos días. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.